Se da la partida de la primera del programa. No picó bien el número uno de Eurocopa y Angel Star busca la punta. Ha su costado, polvo de estrella, cerca Aura Gitana, recuperándose Eurocopa. En el grupo se aprecia muy cerca a Adina, más atrás ha quedado Masal. Están ingresando a los últimos 500. Hay pere en la delantera, Angel Star, polvo de estrella, prácticamente en línea. Muy cerca, mejorando por fuera, se aprecia a Adina y también mejora Supercopa. Por segunda línea trata de meterse Aura Gitana. Llegaron al poste de los últimos 300, polvo de estrella con ligera ventaja. Segunda, Angel Star, tercera Adina, cuarta Eurocopa y quinta, Aura Gitana. Faltando 250, Adina, Angel Star, polvo de estrella que regresa por dentro. Faltan 150, sigue la pelea, polvo de estrella, Angel Star, Adina. Faltan 30, polvo de estrella por dentro con ligera ventaja, llega a la meta. Segunda, Angel Star, tercera Adina, cuarta Eurocopa y quinta, Aura Gitana, en línea con Masal. Luego remata, secreta. Gana la primera carrera del programa el número 2, polvo de estrella. Con Anthony Lazarte. Gana la primera carrera del programa el número 3, polvo de estrella. Gana la primera carrera del programa el número 3, polvo de estrella. Gana la primera carrera del programa el número 3, polvo de estrella. Gana la primera carrera del programa el número 3, polvo de estrella. Gana la primera carrera del programa el número 3, polvo de estrella. Gracias.